El presidente exigió al secretario de salud y al director del Insabi que resolvieran de fondo el desabasto de medicamentos. Evidentemente la orden presidencial no ha sido acatada, pero no sólo con los medicamentos oncológicos, tampoco en el desabasto que se extiende a los pacientes psiquiátricos, en un año en que la pandemia disparó una crisis de salud mental. Pero ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de los medicamentos. Esto es para Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer. Yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas. Ha pasado un mes desde que el presidente exigió solucionar el desabasto de medicamentos y es que no sólo son los oncológicos. Durante la pandemia han escaseado también los medicamentos psiquiátricos. Uno de los afectados es Arturo Checa, de 80 años. Padece demencia senil. Su esposa Consuelo, quien está a cargo de su cuidado, denuncia que desde octubre ha tenido problemas para que le surtan queteapina, medicamento antipsicótico para tratar, entre otros padecimientos, la depresión. No me dan el medicamento porque no lo hay. Nomás me dicen venga el martes, venga el viernes. Me dicen que los medicamentos de noviembre están perdidos, o sea, ya no me los van a dar. Y la receta de diciembre me dieron una caja cuando me tienen que dar dos. Consuelo se ha visto obligada a adquirir el medicamento por fuera y lo ha conseguido sin problema, pagando por una caja 400 pesos, pero necesita dos al mes, así que el costo se eleva a 800 pesos. Pero no solo es la medicina. Desde antes de la pandemia, en 2019, el señor Arturo no ha sido atendido por su neumólogo ni su psiquiatra. Cuando empieza con sus cambios, está muy angustiado, desesperado, que se para todo el tiempo, se anda cayendo. Él tiene un desajuste total y se puede poner violento. Algo similar vive Luis Fernando, de 45 años, quien padece esquizofrenia, y en la clínica 92 del Seguro Social en Ecatepec, no le han surtido su medicamento desde hace tres meses. Me dicen que no, que todavía no tienen para cuándo. No expirió el señor presidente, porque no hay medicamentos. Otro caso es el de Emiliano, de 7 años, con autismo y trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y a quien desde hace seis meses no le surten su medicamento metilfenidato. Por el cual sus papás deben pagar unos mil doscientos pesos al mes. Pues él, por la misma hiperactividad y por su trastorno, suele tener crisis conductuales, donde suele él hacerse daño. De acuerdo con especialistas, el desabasto de medicamentos, además de vulnerar el derecho a la salud, contribuye también a que más personas con padecimientos mentales sean internadas. Pueden estar ahorita en riesgo incluso de sufrir una recaída, o bien algo peor, un internamiento, bajo condiciones que no deberían ser. De acuerdo con Cero Desabasto, cuatro de cada diez personas consideran a la corrupción como la causa principal del desabasto. Es interesante que esa misma receta que ellos dicen que no tienen desde hace dos o tres años, en las farmacias del frente sí las tienen, el medicamento. Entonces no existe tal desabasto, sí existen los medicamentos y están haciendo que la gente se empobrezca cada día más. Para Azucena por Milenio, Andrés Pinoza.